bienvenidos amigos del canal tema del que todo el mundo habla y es que Jorge Javier y Belén que se atraían desde el año pasado ya recordáis cuando volvió de la pandemia Belén Esteban contando lo que había vivido con su Miguel a él no le sentó bien porque estaba atacando a los gobiernos a Jorge Javier le montó un pollo impresionante bueno en este caso bueno os cuento que lo ha pasado no está Belén Esteban en el plató y empieza a enseñar una foto con el móvil Jorge Javier a algunos colaboradores que empiezan a reírse de esa foto cuando ella se percata que está enseñando una foto de ella y se están riendo de ella conjunto con algunos colaboradores le pide que no le hace ninguna gracia que ella también tiene fotos de él en momentos no muy agradables y que no las va enseñando por ahí le pide perdón a Javier pero a todo esto le sienta fatal a Jorge Javier y le da la vuelta a la tortilla de una forma impresionante que es evidentemente estoy con Belén Esteban en este caso de que le digamos la razón la tiene Belén Esteban es decir yo creo que Belén Esteban no ha hecho nada malo ha sido él el que lo ha hecho y encima le da la vuelta a la tortilla de tal manera que le dice que le parece de muy baja persona lo que acaba de decirle de que tiene fotos de él de mala manera que barrio que no bajo ahora lo que se estaba refiriendo Belén Esteban era que a su móvil han llegado fotos porque está en Instagram porque está en Twitter porque se le habrá pasar un compañero en mala forma en mala postura como el ha estado medido meado esa foto está en las redes sociales y ella lo va por ahí cuchicheando con los compañeros y mucho menos pleno directo es a lo que se refería bueno pues le da la la vuelta a la tortilla de tal manera que la hace sentir a ella mala que la deja medio cortada medio callada bueno vale bueno vale cuando es él el que digamos estaba difamando de ella y riéndose y mofándose de ella con los compañeros es cierto que le pide perdón pero vamos él quiere el perdón en dos segundos y encima le dice que pasa que nunca puedes perdonar a nadie y yo tengo perdón en dos segundos pues no jorge no lleva razón creo que ella era lógico que estuviera molesta y que incluso no te diera o te devolviera el perdón de forma inmediata pero encima querer devolver darle la vuelta a la tortilla para tú que le lleva la razón de que encima eso me demuestra la clase de persona que tú eres por una persona normal que sé que tú te estás mofando de ella y ella te está diciendo oye que en mi móvil también ha habido fotos tuya comprometida y fea y yo no la voy enseñando por ahí y de qué manera lo pícaro que es que al final la mala parece que es ella pues no señor aquí eres tú el que la ha hecho mal así que nada amigos me gustaría que dejarais vuestro comentario vuestras impresiones que os parece este tema como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos a mis suscríbete a suscríbete al live enrique garcía de youtube